¡Suscríbete al canal! 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 Sable cumple con su palabra No creo que quieran formar equipo ¿Crees que he sido yo? Tienes que estar de coña Voy a poner un objetivo ¡Mierda! ¡Hombre herido! Tengo que hacerlo rápido y entrar Ojalá Sable me diera un respiro Deberíamos estar en el mismo momento ¡Hombre herido! ¡Gracias! 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 Demonios y Sable despachados. Tengo que seguir allí. ¿Por qué eres tan pesada? ¿Por qué eres tan pesada? Has hostigado a mis hombres, destruido mi equipo y costado millones a mi cliente. Dame una buena razón para que no te mate ahora mismo. Escucha, no me caes bien ni yo a ti, pero Lee tiene a tu cliente dentro de este edificio ahora mismo y va a matarlo si no hacemos algo al respecto. Podemos luchar entre nosotros o contra Lee, pero no ambos. ¿Eso es que todo güey? Me ayudarás a proteger a Norman. Después de eso no prometo nada. A mí me vale. Lee está descontrolado. Protege a Osborn. Hablaré con ellos. Todo bien tener amigos. Vale, Lee. Basta de huir. Esto se acaba hoy. Esto es de locos. He de hallar la manera de llegar al mártir Lee que no marcó. El hombre que creó Ferdin. No hay otro camino. No hay otro camino. ¡C guerrearkel! ¡Vete, Spider-Man! ¡Esto es entre Osborn y yo! ¡Sé lo del accidente! ¡Sé lo que les pasó a tus padres, Martin! ¿El accidente? ¿Suenas tan clínico como Osborn? ¡Mis padres murieron por mi culpa! ¡Por lo que me hizo Osborn! ¡Eres más que tu pasado! ¡No permitas que te controle! ¡He intentado ser el orgullo de mis padres! ¡Hacer honor a su legado! ¡Pero para eso, la justicia debe caer sobre Osborn! ¡No te dejaré hacer esto, Martin! ¡No te dejaré hacer esto, Martin! ¡El dolor de Li! ¡Su ira! están alimentando su poder. Es la única muestra. ¡No! ¡No, Martin! Oye, te lo dije, lo siento. Fue un accidente. Solo intentaba ayudarte. No ayudas a la gente. La utilizas. ¡Esto no te devolverá a tus padres! ¿Por qué insistes en salvar a este pedazo de escoria? ¡Intento salvarte a ti, Martin! No dejes que la venganza gane. ¡Lucha! Osborn debe ser castigado. ¡Ha inventado esta divas como un cáncer demasiado tiempo! Osborn merece justicia de verdad. Y no la tendrá menos que pares ahora. ¡No pararé nunca! ¡Basta! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Esto es lo que soy! ¡Los crímenes de Osborn pesarán sobre ti! ¡Lucha, Martein! ¡Puedes dejarlo! ¡No! ¡Osborn, debes tufrir! ¡No! 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 ¡Sé que puedes vencer al demonio, Martein! ¡¿Puedes vencer al demonio?! ¡Yo soy el demonio! ¡Muy los Niro! ¡No! ¡No! ¡Sé que empiezan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mi voluntad es mayor que la tuya! ¡No puedo rendirme! ¡Ya casi está! ¡No puedo rendirme! 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 Ni te imaginas lo satisfactoria que es ¿Listo para el acto final? Oye, ¿dónde está Oto? Perdido, yo no me preocuparía por él ahora Debe ir al hospital No, al hospital no A Festi Tengo que hablar con el médico Aquí no hay médicos ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo Vale Hace mucho tiempo, pero lee lo que pueda Trae mascarillas, guantes, cualquier cosa esterilizada Gracias Agradecemelo, no muriéndote Oh, Dios mío Vivirá, debe descansar Despacio ¿Dónde está Mei? ¿Dónde está Mei? Mucho ¿Dónde vas? Debo encontrar a Oto Tiene el antisuero No sé si puedo vencerle Puede que no Quizá Spiderman necesite ayuda de su amigo Peter ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos Seguro que encontrará una debilidad A por ellos, tigre Vale No No, esto no es Quizá esté aquí Tampoco No, esto no es Es verdad, diseñé la interfaz neural, así que puedo destruirla. Algo habrá en el laboratorio que me sirva. Aquí, Control. ¿Cómo vamos en Union Square? Recibido, Control. Aquí, blindado Fox Trout. Diabastro de Spiderman. Spiderman, hola. Tío, tengo que cambiar el número. Tengo que dejar Nueva York. Los últimos acontecimientos me hacen dudar. Que rescataras a Osborn pese a su odio, eso me ha afectado. Debo volver a casa. Esa es la vida que he escogido. Jope, te echaré de menos a ti y a tu escuadrón letal. Por desgracia, el escuadrón letal se queda. Aunque yo me cuestiono nuestro trabajo, ellos no. Y Osborn sigue pagando. Lo siento. Casi son buenas noticias. Ya ves. Te echaré de menos a ti y a tus chistes cutres, Spiderman. Hasta la vista. Qué mujer tan extraña y violenta. Hicimos lo imposible, Doc. Pero ahora debo destruirlo. Con una pequeña creación mía. Voy a la primera. ¡Gracias! ¡De nuevo! Tenemos imágenes en directo del alcalde Osborn Retenido en la soclea de la Torre Osborn ¿Quieres que te suplique? ¡No pienso hacerlo! El mundo conocerá la verdad antes de que puedan arrancarte del suelo ¡Cuéntales lo que hiciste! ¡No! ¡Nunca! ¡Lo has construido todo a base de mentiras! ¡Mentiras! ¡Me robaste mi empresa! ¡Mis ideas! ¡Venga! La verdad La verdad Muy bien La verdad es que solo valías mínimamente la pena cuando trabajabas para mí La verdad es que nunca pudiste aceptar que soy mejor que tú Eres un fracasado, Otto ¡Y siempre lo serás! ¡No! 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 Dame el antirisuelto. Otto, llevas toda tu vida ayudando a los demás. Por favor. Te enfrentas al hombre equivocado. Pero como quieres. No queda mucho tiempo, por favor. Entregaré el antisuero cuando Osborn pague por sus crímenes. ¡Dame el antisuero! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a Osborn! ¡No! ¡Siempre vuelve! ¡Tienes que perderlo todo! ¡Basta de juegos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La gente se muere! ¡Necesitan el antisuero! ¡Ya! ¡Jugaré esta ciudad después de acabar con Osborn! ¡Déjame salvar la ciudad! ¡Después haremos lo que quieras! ¡Ya tengo claro lo que quiero! ¡Dame el antiguero! ¡Te prometo que Osborn responderá de sus actores! ¡Mentiroso! ¡Eres como Osborn! ¡Un embustero! ¡Basta de juegos! ¡Basta de juegos! ¡Basta de juegos! ¡Basta de juegos! Menuda decepción... Menuda decepción... ¡Parker! ¿Lo sabías? Intenté avisarte, Peter... ...pero no me escuchaste... ¡Lo sabías! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Significa mucho para mí! ¡No más que para mí! ¡Para mí también! ¡Para mí también! ¡No te saldrás con la tuya! ¡No te saldrás con la tuya! ¡No ves el daño que estás haciendo! ¡Nunca lo entenderás! ¡No has sufrido como yo! ¡Mis antilugios están rotos! ¡Deberías estar de mi lado! ¡Yo estaba! ¡No! ¡Piensa en el hombre que eras! ¡Ese hombre ya no existe! ¡No puedes salvarme, Peter! ¡Entonces tendrás que salvarte a ti mismo! ¡Eras mi héroe! ¡Significas mucho para mí! ¡Eres que me obligues a hacer esto! ¡Ibamos a cambiar el mundo! ¿Ya te has cansado? No es cansancio. ¡Es dolor! ¡Oto! ¡Para! ¡Esta es tu última lección, Peter! Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles. Estoy... de... de acuerdo. ¡No! ¡No! ¡Eres un tesoro! ¡No! ¡Aaah! Peter, eras como un hijo para mí. Tendría que haber sabido que me darías la espalda como todos. ¿Dártela? ¿Espalda? Si yo te adoraba. Tu mente, tu conciencia, tu objetivo de ayudar a los demás. ¡Que nunca te rindieses! Porque los hombres como nosotros tenemos un deber, una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás. Aunque ellos no lo aprecien. Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores, aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Pero lo tiraste todo por la borda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. Puedo arreglarla. Puedo arreglarla. Podemos arreglarla. Juntos. Si me ayudas. Haré lo que puedo. Me aseguraré de que recibas ayuda. ¡No! Como me internen, se llevará en mis brazos. Estaría atrapado en este cuerpo inútil. Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste que nunca me abandonarías. Lo prometiste. No lo recuerdas. Y además... te gustaría saber... que tu secreto está... a salvo conmigo. Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que haré yo. Peter... aunque sea lo que más me duela... Peter, ¿a dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! Aún es viable, pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas. Quizá un día. Ese lo usamos para curar a alguien ahora. Pero no quedará para los demás. Te dejo unos minutos. No le va a pasar nada, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. Ben también lo estaría. Has salvado a tanta gente. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes. Esperamos. No sé qué tengo que hacer... No sé. No sé qué tengo. No sé. ¡Gracias! 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 ¿Tienes trabajo? Oh, que va, pero... Enseguida os atiendo. ¡Gracias! Estaba pensando en cambiar de carrera. ¿Eh? Sí, quiero montar un restaurante. Lo siento. Es que eres científico. Y muy bueno. En mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad, así que... Ya. Bueno... El pollo al curry te queda genial. Lo sé, pero la masa es otro asunto. ¿Vas de camping? Oh, mi apartamento nuevo no está disponible todavía, así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces. Oh. Si quieres, puedes quedarte en mi casa. Si quieres, claro. No. Quiero decir que sí, o sea... No, no es que no quiera. Quiero decir que, claro, que sí, que quiero, pero... Sí, si quieres tú. Nunca he dejado de querer. Ni yo. Un saludo. No, no. Sí, sí. No. No, no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!